Despertar, abrazada a la ironía de ocultar la razón de cada día para amar en tiempos revueltos. Asumir la alegría y el lamento y descubrir sorprendida mi tormento y mi dolor con tu amor envuelto. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha amado por perdido y el camino es volver a comentar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento, le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar. Gracias por ver el video.